...tomadero y abro la puerta y digo, buenas tardes, no me quiere nadie, loco. Ahora sí yo entro, abro la puerta y digo, hola, ay qué buena onda que tiene el loco, porque todas quieren tener un amigo puto. La próxima es de nuestro Torre Pampa, que es muy personal, a ver si la cantamos, la canto yo y ustedes escuchan, a ver si, se llama Vencer el Tiempo, de tolerancia cero para... ¡Algón! 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 Todo lo que estoy sintiendo Siento vivo el corazón Resistiendo al canto abierto La tormenta más feroz Que el empate de los vientos